En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico se realizó en el país el segundo encuentro de investigadores y fueron presentados varios trabajos realizados sobre temas de interés nacional. Y lo que pretende es hacer del conocimiento mutuo entre los diversos grupos de investigación que pertenecen a los diferentes centros de investigación y universidades e institutos de educación superior técnica que conozcan los resultados de las investigaciones que han venido desarrollando ya algunas de ellas en grupo entre diferentes instituciones y otras individuales. La titular de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, se mostró complacida porque surge interés de más estudiantes en realizar trabajo de investigación que aportan a la ciencia y a la búsqueda de soluciones de algunas enfermedades o problemáticas planteadas. Se ajustó la Agenda Nacional de Investigación a cuatro grandes áreas temáticas, salud, energía, seguridad alimentaria y nutricional y medio ambiente y recursos naturales. Entonces, es también para darle continuidad a esa agenda que sigue para este quinquenio por cuanto aún no se ha agotado. Muchos de los trabajos presentados servirán como base para la puesta en marcha de nuevas investigaciones, capacitaciones e intercambio de conocimiento entre la comunidad estudiantil y científica. Y provocar el que surjan más grupos multicentro, multidisciplinarios de forma tal que el avance del desarrollo científico y tecnológico en el país se vaya fortaleciendo y en su medida también se vaya acelerando. La funcionaria reconoció que en el tema de investigación es la Universidad de El Salvador la que impulsa a sus estudiantes a ser acuciosos y descubrir nuevos elementos que contribuyan a profundizar sobre diversos temas. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, dependencia del Ministerio de Educación, creó en la pasada administración el Centro Nacional de Investigación Científica con el fin de fomentar la investigación entre los estudiantes. El Viceministerio de Ciencia y Tecnológico de Ciencia y Tecnológico de Ciencia y Tecnológico de Ciencia y Tecnología. El Viceministerio de Ciencia y Tecnológico de Ciencia y Tecnológico de Ciencia y Tecnología.